Bienvenidos a Famosos TV. Diego y Makoque se habían declarado la guerra en varios platos de televisión, dedicándose duras palabras el uno al otro, en más de una ocasión. La imposibilidad de llevarme bien con mi padre la he tenido durante muchos años con una persona con la que vivía él, que era Makoque. Una enemistad que siempre ha quedado patente cuando se han visto en los platos, pero en este último año todo ha cambiado. Parece que tras el divorcio entre Makoque y Kiko, Diego ha firmado la paz con la ex mujer de su padre. Se ha podido comprobar en unos stories de Instagram publicados por Marta López. Tanto ella como Suso Álvarez han estado presentes en el reencuentro entre Diego y Makoque. Es esto el inicio de una nueva amistad. Makoque, a pesar de que en el pasado tuvo los mismos problemas con Laura Matamoros, hace unos meses aseguró que mantiene una relación cordial con ella y que se lleva genial con su hija Anita. Parece que se han cambiado los papeles y ahora que Makoque tiene una guerra abierta con Kiko Matamoros tras su divorcio, se lleva muy bien con sus hijos mayores. Suscríbete y comenta aquí abajo que te parece, dale a me gusta y comparte el vídeo. Nos vemos en el próximo. Aquí veamos. ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! !! Juan Brasov inspirado. ¡洲 Babyophren